¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Yo soy Kinkrek y os traigo un vídeo para enseñaros cómo tener los misiles del Love Star en vuestro arma. Es un truco bastante fácil, os va a salir prácticamente la primera y como veis simplemente necesitáis tener el AGR y el Love Star. Os sacáis las dos rachas y lanzáis el AGR. Una vez que el AGR ya os haya caído al suelo, lo que tienes que hacer es mantener cuando os aparezca el que podéis pulsar cuadrado, lo mantenéis y le dais dos veces a triángulo para cambiar de arma. Entonces hará una especie de cambio de arma y tampoco llegaréis a controlar el AGR. En ese momento le dais el botón derecho para sacar la racha del Love Star y se os quedará la cámara como aquí estáis viendo. Una vez que lo tengáis aquí, lo que tenéis que hacer es pedirle a algunos amigos con los que estéis jugando o si estáis haciéndolo en pública, esperad a que os jodan el AGR, que lo revientan. Y entonces ya cuando eso, apareceréis con la Game Boy en las manos y pulsáis el botón de disparar y como veis aquí ya pues empiezas a disparar los misiles del Love Star. Es un truco que está guapísimo, la verdad. Y nada, eso sí os recomiendo como siempre que no lo hagáis en partidas públicas, por lo menos con vuestra cuenta principal porque seguro que os banean. Y nada, hacéislo a los amigos, intentarlo, la verdad es que es un truco muy fácil y muy guapo. Y nada, espero que os guste, os dejo con el resto del vídeo, un saludo y hasta la próxima.